Siempre creemos que para disfrutar de un sitio bonito y tranquilo tenemos que viajar grandes distancias fuera de la capital salvadoreña. Y es por eso que hoy le traemos tres increíbles opciones que se adaptan perfectamente a lo que usted está buscando. Ubicado en la ciudad de mexicanos en San Salvador encontramos Hostal Las Tres Puertas, un sitio ideal para quienes están planeando una próxima visita al país y desean hospedarse en un lugar que brinde cómodas instalaciones, excelente servicio y la tranquilidad que está buscando. El lugar está compuesto por cinco habitaciones, cuatro de ellas tienen una capacidad para dos personas y la quinta habitación posee disponibilidad para cuatro personas. Las instalaciones están adecuadas para la comodidad de sus huéspedes, frente a ellas se extiende un bello jardín con una piscina incluida. Esta es ideal para relajarse y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Ahora conozcamos la segunda opción, Rancho Las Tres Puertas, también ubicado siempre en mexicanos. Este lugar está compuesto por una habitación que incluye todas las amenidades. En esta se pueden alojar cómodamente dos personas, pero también cuenta con el suficiente espacio para poder instalar hasta cinco personas. posee una cocina totalmente equipada para el uso de los huéspedes y lo que más destaca es su refrescante piscina, muy amplia y cálida para disfrutar en un día soleado. Rancho Las Tres Puertas también está destinado para la celebración de eventos sociales y corporativos. Llegué lunes por la noche, de hecho quería llegar de una, cambiarme y salir a conocer las playas, pero no, decidí quedarme aquí y hasta el día de hoy he conservado el descanso. Recién voy a comenzar mi rutina el día sábado. ¿Qué es lo que más le ha gustado de acá del hostal? Mucha tranquilidad, mucha paz, de verdad. ¿La atención también? De primera, no tengo nada que quejarme, estoy enamorada. ¿La invitación entonces para qué me gusta? Ah, pues les recomiendo Hostal Tres Puertas, atención de primera, un lugar muy acogedor, les va a encantar, se los recomiendo. Y como tercera opción, que sabemos le encantará, nos queda por conocer la Casa del Torogos, conocida así por la presencia de nuestra bella ave nacional en sus alrededores. En estas instalaciones encontramos una linda cabaña, ideal para cinco personas, siempre con las amenidades necesarias para que su estadía sea placentera. Algo que hace único a Casa del Torogos es su frescura al estar rodeada de inmensos árboles frutales. Pero también la hermosa vista que nos regala hacia el volcán de San Salvador. Aquí también encontramos una piscina familiar y cómodas zonas de descanso. Esta sin duda es un destino para venir a descansar y dejarse consentir por los anfitriones. Los tres proyectos incluyen el servicio de alimentación, si usted lo desea. Comida deliciosa preparada en el momento, que le aseguramos quedará fascinado. Además podrá disfrutar de unos deliciosos típicos de martes a domingo a partir de las 3 de la tarde. Pero también nos ofrecen la opción de traer nuestros propios alimentos. La opción de poder brindarles la alimentación, comida, la carta, pero también nuestros huéspedes tienen la opción de traer sus propios alimentos. Los medios para realizar las reservas o para comunicarse con nosotros, pues es por medio de Airbnb. En Airbnb nos pueden buscar como Hostal Las Tres Puertas, Rancho Las Tres Puertas, La Casa del Torogos, y cada una tiene sus propias páginas, tanto en Instagram, Facebook y TikTok. Les esperamos, nosotros estaremos encantados de recibirles, de recibirles y obviamente pues son tres lugares muy amenos. Nosotros tratamos de dar un buen servicio y de que ustedes se vayan contentísimos. Para poder realizar las reservaciones puede visitar el sitio web de Airbnb o también comunicarse al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Así que si desea disfrutar de un sitio tranquilo y agradable, rodeado de naturaleza muy cerca de San Salvador, La Casa del Torogos, Hostal y Rancho Las Tres Puertas, les recibirán de la mejor manera. Para este es El Salvador, Brenda Granados.